Ya estamos de retorno con Lorena y Nicolás, como siempre, por Panamericana. Estamos ya con Mabel Katz. ¿Cómo estás, Mabel? Bienvenida, Mabel. Lindo verte otra vez. Mabel, qué bueno estar aquí. Qué bueno estar aquí. De verdad que estoy feliz de la vida porque ayer tuve la oportunidad de ir a tu presentación de libro en Crisol. Sí. Pero es en realidad... Y ya tienes mi pulsera. Ya tengo tu pulsera, pero es editado por... Sirio, la primera vez que me... Por Sirio, ¿verdad? Porque los otros libros los he publicado yo sola. Por Sola. Y realmente quisiera abrir líneas para que puedan conversar con Mabel. Sé que mucha gente ya la conoce. Y la que no la conoce, bueno, Mabel, como contamos el año pasado, pero teníamos un tiempo muy cortito, ha sido contadora o es contadora. No, sí, bueno, especialista en impuestos, inclusive en Estados Unidos, donde vivo ahora. Ajá. Pero dejé todo para estar hoy aquí con ustedes. Qué lindo. Y todos, bueno, hablábamos del libro del... Ho'oponopono. 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 Nunca me sale. Lo digo despacio, no me sale. Pero lo único difícil es el nombre, ¿sí? Sí, exacto. Porque es tan fácil como decir gracias. Y ayer escuchaba que tú decías, que mucha gente decía, bueno, ¿cómo encuentro la felicidad? ¿Cómo hago para llegar a mis objetivos? Y tú decías perder la memoria. Algo así. No, es como reprogramarnos. Porque aprendimos que la vida era difícil, que teníamos que trabajar por el dinero. Que, en fin, ¿no es cierto? Aprendimos a preocuparnos, a pensar y todo eso es como una adicción que tenemos. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema, pensamos. O nos preocupamos. Y es lo peor realmente porque ahí es cuando estamos solos, cuando se nos hace difícil la vida. Exacto. En cambio, cuando yo sé que hay todo un universo que me puede ayudar, que me puede apoyar, que me puede guiar, que me puede abrir puertas, entonces es impresionante lo que puede pasar. Claro. Y es un poco como el libro, acá está el libro que has leído. Aquí está. Este es el que presentamos ayer. Este es el que presentamos, que está en todas las librerías y que lo podemos regalar este a las televidentas. Pero al que se lo va a leer. Sí, 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 sí. No lo van a leer, no, ya. No, tú no, Nicolás. No, sí lo voy a leer. Escúchame, pero me gustó porque es una filosofía de vida más saludable, ¿no? Sí, yo, para mí es como un modo de vida. Es como ver los problemas como oportunidades para crecer. Sí, exacto. En vez de pensar que el universo está en contra mío. Y que parece que tengo mala suerte. O todos están en contra tú. Claro, porque la suerte la hacemos cada uno de nosotros con las decisiones que tomamos. Y si yo digo es difícil, es difícil. Si digo no puedo, no puedo. En cambio así es una forma de decir, bueno, tal vez sí puedo, ¿no? Y dejar entonces que el universo me guíe y me muestre y que me abra puertas. ¿Y qué es el Ho'oponopono, le digo yo? El Ho'oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas que nos dice que realmente no hay nadie afuera. Que parece, ¿no es cierto? Que es del gobierno, el país, el mundo. El marido, sí. Así que cada vez está peor, exacto. Pero realmente no hay nadie afuera, sino que nosotros estamos creando nuestra propia realidad. Y si yo quiero que algo cambie, tengo que cambiar yo. Nosotros seguimos tratando de cambiar a la gente. De convencernos que nosotros tenemos razón y ellos están equivocados. Sí, en todo, ¿no? En las religiones, en todo se envía en las crianzas. Exactamente. Entonces, lo que necesitamos es darnos cuenta que el poder, quiénes realmente somos, dónde está nuestro poder, que es en los pensamientos, que muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos pensando porque está pasando a nivel del subconsciente. Pero justamente el Ho'oponopono nos ayuda a parar todo eso. Las historias, los cuentos, las opiniones, los juicios, las creencias. Claro. Ah, porque yo fui criada de tal forma. O vengo de familia pobre, voy a morir pobre. ¿Viste esas cosas que nos decimos? Ah, sí, ¿no? O si tengo mucha plata, no, qué miedo. No, no, porque vas a ir al infierno. O una cosa así. O conceptos como que el que tiene plata es porque está haciendo algo que está mal, ¿no? O que está haciendo algo malo o ilegal. No, tenemos que borrar muchas de esas cosas. Sí, ¿y cómo hacer entonces? ¿Qué hago? ¿Cómo digo ya? Bueno, yo soy de mi casa ahora y digo ya, ok, yo soy de las que arrastra cosas, ¿no? Perfecto. Ya me separé o tuve un problema o no recibí. No puedo perdonar. La edad no puede ser, no te perdono, no te perdonaré nunca, jamás. Sí, exacto. Porque al final siempre el que no perdona es el más atormentado. El que se perjudica. Atormentado, ¿no? No, no, te llevas a esa persona contigo, ¿no? Por el resto de tu vida. Lo que no quieres. Estamos permanentemente atrayendo lo que no queremos porque seguimos pensando, porque no perdonamos, porque nos preocupamos. Entonces, esto se trata de decirle gracias a esos problemas. Gracias a inclusive a la persona que por ahí me hizo daño. Porque no me quiero hacer más daño yo. Claro. Entonces, hablamos de soltar, que no es resignarse, sino sol... Ah, claro. Claro, porque si no digo, ah, sí, esto es lo que me tocó. No. Ah, no. No, la idea es suelto porque le doy permiso a otra parte mía que sí tiene la solución, que sí sabe, ¿no? El intelecto que siempre nos está contando historias. Claro, ¿no? Porque si dices, bueno, ya me tocó vivir eso que voy a hacer, sufriré. Pasa mucho también en las parejas o en los hijos, ¿no? Ya me salió eso. Y siempre le echamos la culpa al hijo, ¿no? ¿Este a quién ha salido? Otra cosa, otra cosa. Cuando mis hijos estén bien, yo voy a estar bien. Es al revés. Ah, sí. Es al revés. No, yo tengo que estar bien. Cuando yo estoy bien, mis hijos están bien. Cuando yo estoy en paz, parece que todos están en paz. Es cierto. Empieza por nosotros, realmente. Y eso lo ves también, hay mucha gente que hace terapia de psiquiatra, psicología y todo, y dicen, al final terminas diciéndote, bueno, pero cambia tú, no seas recorosa, intolerante, tal. Pero no necesitamos tener que ir a un psiquiatra. Bueno, cada uno tiene que hacer lo que funciona, ¿no? Lo que funciona, pero digamos. Pero sí saber de que todo lo que necesitamos está dentro nuestro. Que nosotros podemos encontrar todas esas soluciones y respuestas que estamos buscando. Darnos cuenta que realmente lo que nosotros estamos buscando es la paz y la felicidad. Y la estamos buscando en el lugar equivocado. No sigamos buscando detener, no sigamos buscando o criticando lo que los demás tienen o no tienen, o lo que el otro tendría que estar haciendo. Miro más adentro, digo más gracias por lo que tengo, digo más gracias por lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque no quiero estar apegada otra vez, ¿no? O sea, soltar tú, ¿te refieres a qué? Si hay llamadas, por favor, me comunican para que le hagan las preguntas que quieran a Mabel. ¿Sí? Para, ¿cómo se llama? Este, poder conversar también. Sí, me encanta hablar con la gente. Sí, es lo que yo más quiero que puedan comunicar, tengan esta oportunidad. Porque Mabel ya tiene el seminario igual este sábado y domingo, pero pues se va. Así es. Y dime una cosa, entonces, cuando yo digo, ayer tú decías, oh, ponopono, gracias, gracias, o qué palabra, ¿eso qué hace? Que tu chip no esté... Claro, lo que hago es cambiar, como si fuera que cambio de canal también, ¿no? Porque digo, este no me funciona. Gracias, pero no gracias, no compro. El asunto es saber que todo es una bendición, que la bendición realmente siempre está atrás de cada problema, pero que si yo le hablo, si cuento el problema, si me veo como víctima, el problema es como que se estira, ¿no es cierto? Lo repites 20 veces, claro. En cambio, si le digo gracias, es como mostrarle la otra mejilla, no dejarme pegar, ¿eh? Es decir, ¿sabes qué? Suelto, te lo voy a mostrar, me prestas tu mano. Esto es un problema, puede ser una enfermedad, puede ser falta de dinero, se murió alguien, me abusaron, ¿sí? Ya. El asunto es que si yo empiezo a hablarle... A hacer esto, ¿no? Sí, eso se llama resistir. Te lo cuento, vos me decís, sí, pobre Mabel, ¿cómo te hicieron esto? Que sos tan buena, pero no pasa nada. Pero si le digo gracias, fíjate que el problema no puede hacer nada. Se necesitan dos como en el tango. Claro, como en el tango. Claro que sí. El problema no puede hacer nada a menos que tú le eches el fósforo, ¿sí? Que es nuestra reacción. Perdón, es ese querer tener razón, es nuestro saber qué es lo que está bien y qué está mal. Claro, o es como cuando uno dice, yo soy súper católica, con el perdón de los que puede ser evangélica. Sí, sí, esto no va en contra de nada. Claro, y entonces yo rezo y rezo todo el día, pero hay semanas de semanas que rezo. Sí, bueno, esto también, hay veces que digo gracias y no veo los resultados inmediatamente. Pero ahí es donde viene confianza. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas y de dónde llamas? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas y de dónde llamas? Soy Génesis. Hola, Génesis. A Génesis, ¿de dónde llamas? De Diez Salvador. Baja un poco el volumen de tu tele, Génesis, para que le puedas preguntar lo que quieras a Mabel o comentar. Ya no, Lina, está bien. Ya, mi amor, gracias. Sí, doctora, me alegra hablar con usted. Lo veo una persona con mucha sabiduría. Gracias. Gracias a Dios que nos ha puesto a usted ante las pantallas para poder escuchar el mensaje tan grandioso que es sobre el camino a la felicidad, el camino más fácil. Y sobre todo embocado en Dios. Definitivamente. Y eso es lo que necesitamos toda la humanidad para tener mucha fe, creer en Dios y saber que todo con Él se puede. Sin Él no hay nada. Exacto. Cuando yo digo, justamente quiero aclarar esto que tú dices, Génesis. Cuando yo digo gracias, se lo entrego a Dios, para mí es una parte que yo la encontré adentro mío y que todos tenemos. Pero sí, esa parte que sabe y esa parte que está siempre ahí para ayudarnos. Claro, sí. Gracias. Y la estoy escuchando. Ayer también la vi. Es muy interesante. Ajá. Gracias. Y yo estaba contenta de que, bueno, ahora ya ha entrado una llamada, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Y de repente me ganó el libro o un taller. Ah, ¿verdad? Sí, por ser la primera. Por ser la primera te ganas el libro de Mabel Castro, por supuesto. Vieron, hay que pedir, hay que pedir. De verdad, de verdad. Hay muchos aspectos, entonces, de la vida que podemos aliviar o solucionar o aceptar con el Hoponopono. Tenemos que volvernos más humildes y darnos cuenta que no sabemos tanto. Que hay una parte nuestra que sabe. Entonces, viene ahí la humildad de decir, lo entrego, suelto. No es que, no, déjame pensar porque yo lo voy a resolver. Y tú lo hacías, creo, y también no importa que tengas cartón, no importa que te hagas un súper profesional, pero si no es, si no sueltas y no te conoces a ti mismo, no te encuentras. Lo principal es ser felices. Nosotros como padres, nuestra única obligación es criar hijos felices, no profesionales. Después son profesionales, pero son infelices. Ajá. Sí, nosotros necesitamos criar hijos felices y eso es fácil si practicamos nosotros ser felices. Porque ellos nos observan, no nos escuchan. Son una esponja. Exactamente. Entonces, nosotros les tenemos que enseñar con nuestro ejemplo, tenemos que aprender a ponernos primero, hacer lo que funciona, ser felices, porque ellos de eso aprenden. Ajá. Me dicen que vas a regalar una entrada también. Ah, sí. Sí. Ok. Vamos a regalar, así que la siguiente llamada se lleva a la entrada y cualquier consulta que quieran. Perfecto. Pero como dices tú, es increíble, ¿no? Porque uno, vuelvo a repetir, le echa la culpa, ay, en mi trabajo hay una que le caigo mal. Claro, claro. Y entonces no puedo. En Ho'oponopono hablamos de 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que le caigo mal? Ajá. ¿Qué es lo que está dentro mío que vino de mal humor? Ajá. ¿Qué es lo que está dentro mío que esto pasa? Pero no desde la culpa, sino de la responsabilidad. Porque cuando tomo esa responsabilidad y lo entrego, esta parte de Génesis la llamó Dios, yo también la llamo Dios, llámenla como quieran, pero pruébenlo porque esto funciona. Exacto. Eso es lo importante. Vamos con la llamada. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas y de dónde llamas? Hola, Lorena, ¿cómo estás? Soy Juana de Los Olivos. Juana, bienvenida. ¿Cuál es tu consulta para Mabel? Mira, más que una consulta quisiera decir que Mabel tiene mucho desierto de lo que dice. Hace algunos años mi hermana, la hija de mi hermana, la única hija de mi hermana sufrió un accidente terrible y nosotros no supimos cómo enfrentar ese problema. personalmente yo, y como dice Mabel, fue tanta mi lucha que le entregué el problema mío en ese libro y le dije, te lo dejo ahí, acepté el problema y no sabes cuánto me lloró eso y a partir de ese momento aprendí a enfrentar todos los problemas de esa manera. Qué bueno. En el caso de la humildad, Mabel, funciona mucho en nuestras vidas. La humildad nos permite asumir los errores de los demás y asumir nuestros propios errores. Gracias, mi amor. Es muy importante y la mejor forma de ser feliz. Un abrazo a ustedes. Juana, te esperamos este fin de semana, ¿sí? Sí, te... Te comunicas con nosotros por la entrada. Ahí está, la entrada o que no cortes. Gracias, gracias. Te digo que es tal cual, y Juana lo confirma, cuando no me veo como víctima, cuando acepto que las cosas pasan por alguna razón, que a lo mejor algo muy malo que nos pasó, pero evitó algo que a lo mejor era peor. Claro. Y en serio que no es consuelo de tontos, es como funciona el universo. Es así como... Que por supuesto no lo vamos a entender, pero que sí funciona. No hay muchas cosas que no vemos y que existen como... Exactamente. Sí, bueno, yo empezar a creer en lo que no puedo ver ni tocar me cambió la vida. Y es momento, estamos en una nueva era y tenemos que abrir nuestras mentes. Ya no podemos seguir cerrados porque tenemos que darnos cuenta que no sabemos nada. Exacto. Y que nosotros lo único que sabemos es crear problemas. Inventarnos, ¿no? Sí. Generarnos, muy bien. Pero no solucionarnos. Tenemos los datos ya en pantalla. Ya saben, mañana hay una jornada... No, el sábado. Sábado y domingo, los dos días. Sábado, Jogo Ponopono, cómo borramos problemas, ¿sí? Cómo trabajamos con nuestro subconsciente, nuestro niño interior. El domingo, el camino más fácil a la abundancia, a la paz y la felicidad. ¡Ay, qué maravilla! Más práctico, más intelectual, basado en Jogo Ponopono. Nos sacamos mucho del pasado, nos vamos más livianitos. Ya saben, las entradas también están en Teletiquet y Ambar del Amba. Ah, no, no Teletiquet, ¿ah? Ambar del Amba. Gracias. El camino más fácil punto com, muy rapidito. Ahí está. Recursos gratis, muchos, como para que ustedes sepan si esto es para ustedes. En eventos está la información ahora de mi presentación aquí en Perú. La paz comienza conmigo. El camino, paz interior, es paz mundial. Lorena, un beso. Gracias, Mabel. Gracias, gracias. Me encantó tenerte aquí y ustedes la tendrán el sábado y el domingo. A la pausa, que ya terminamos el programa, ¿verdad? Nos retornamos con la parte final del programa. Gracias. José Mabel, Lorena y Nicolása, por Panamericana. Volvemos.